¿Qué onda rosa? Aquí el Melek, en un nuevo video Hoy me dieron ganas De jugar Kennen Tanto top como mid Pero pues me tocó mid, entonces dije Pues jugó Kennen, fíjate que no bañé No bañé No bañé el Yone Porque estoy bañando a Aurelion, ya lo había comentado Y me piquearon Yone, y eso me pone muy Nervioso, porque este champion está Pues un poquito xd Pero bueno No sé ¿Quién es esos campeones, tipo Que no necesitas pensar mucho Solo Si te haces, o sea, si te haces Full Full AP, ¿no? Porque Nomás te haces protobel Le picas a la E Vas corriendo hacia el enemigo Le picas al flash Le picas a la R y matas a todos Es algo bastante didáctico Oh, sí me pegó Pero yo pensé que le iba a pegar la torre Bueno, triste ¡Ey! Se me complica un poquito Farmear ahí con el Kennen en el inicio Ya que su básico tiene Muy poquito AD Y no es como que las habilidades Peguen mucho en early Pero ya después cuando tienes un poquito de AP Ya te guanchoteas la way bien a gusto Y farmeas y pegas bien Delicioso Entonces Ese es el objetivo de llegar, ¿no? Ok Y evitar morirme, ¿no? También Esa es otra Muy importante Depende mucho de quién Hay Para quién juega el Nocturne Porque si me ultea a mí O sea, si Si juega para mí Es muy fácil matar al Yone Porque tengo Pues básicamente Todo este wey estunea La pasiva La QW ¡Ey! Puedo farmear como un ser humano Siempre tenemos ese problema aquí, wey Por favor Gracias Buenas noches Ok Tengo que ver ¿Qué es el jungla? El leasing Ok Tengo que tener un poco de cuidado No me quiero morir 15 veces Es algo que Sinceramente No me apetece Por estos momentos Ey Ay, Dios Bueno Yo quería ir con mi compa al Nocturne Pero Me ignoró un poquito Igual el leasing Terminó antes Ay 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 Pero que bueno Estoy farmeando Dios mío Debería jugar competitivo Oh No manches Soy el jefe Le pego un vasiquito Así como que no quiero la cosa Y le pego el trueno Porque soy muy bueno El trueno pai Literalmente el que ganan es el trueno pai, wey Es algo que Ustedes no saben O sea, este vato es el meme con patas El chico trueno Nos está robando los lobos Tengo que poner atención a eso Porque probablemente el leasing Ahorita va y le parta la cabeza Y tengo que ir yo A testiguarlo, wey Solo a testiguarlo No ayudarlo Sabes como de que Te veo, hermano Te veo mientras el leasing Te parte la cara Ay Bien Entró bien la wave Me gusta El trueno pai No, me morí Mátalo No Pensé que tenía ignite, wey Yo, o sea Pensé que tenía ignite yo No, no, no Tengo tp, tengo tp Tengo tp Ah La trollee La trollee mucho Bueno Da igual Pensé que tenía ignite Para matarlo Y por eso le jugué tan al borde Igual trollee basto Lo acepto Soy una persona Soy una persona Que se gridea bastante Tu tío el que se gridea Sin duda No cabe duda la verdad Ahí Pequé de De hambriado Bueno, aunque Pudimos cruxar entre los dos Esa es otra Yo tengo BR Por ende puedo Moverme a bot Hacer mi desmadre Leasing viene para Para acá Ok Watcha lo que le hago pa No Te mueres Y me muero yo también Oh No me murí Wey Es que es level 4 ¿Por qué es level 4? Man Cuando vi que era level 4 Dije aquí soy O sea Normalmente Kennen no tiene como que esa O sea No puede hacer esto Pero si el brother Es level 4 Pues Papá Ponte las pilas ¿No? Oh No 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 se No se desactivó Bueno Ahí tengo que evitar morirme Bien Me llevo una kill con patas Excelente El problema es que no tengo R Jeje Quería romer a bot Y ayudar a la botlane Porque está chido romer con el Kennen Porque acá siempre matas a todos Pero si el leasing se me acomoda así nomás De que Ey pa Ahí tengo una kill Pues ¿Qué te puedo decir? Se me dificulta bastante farmear con este wey Bueno Voy a vaquiar Ya tengo Esta acción O sea Tengo dos stacks de dark seal Eso me gusta Me hago un pro poción Ya que estoy Igual yo Entre Entre broma y broma Pokea bastante la verdad Ok Ahorita estoy muy fuerte Si no me muero Con el dark seal Pego bastante Con la R ¿Cuánto P tengo? 87 Ok El Yone me va a sacar una placa No me divierte mucho eso La verdad Ah Uy Nice Tengo ulti en 14 Bueno El Web Ah Él sabe que no va para mí De la ulti El jefe Uh Los que le pegué Hermano Ok El mejor El mejor Kennen del mundo Mejor Kennen del world Ok ya tengo R Otra vez Esto quiere decir que Puede haber un poco de Gaming aquí en mid Pusho esto Ya que este wey Me está dando quebrada Y me muevo a mid Digo a Bueno igual ya lo hicimos Está bien Oh ¿Cómo poquear a este vato ¿No? En teoría Bueno Supongo La verdad Si me pegaba la R Me moría Y ahí el problema Puedes hacer Heraldo Hermano Yo te doy cover Regala hasta la muerte Baby Quiero este canon Vientos 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 Maxi W de segunda ¿No? Ah El jack si viene Me lo Me lo Me lo fumo Man Voy a comerme Esta fruta Nomás por Hacer cover Aquí Vientos Puedo Vientos Me compraré Estas botacas Wey Por tener botas Principalmente Es que me gusta El kenen Es de esos milen Es como el video Twisted que les traje No sé si este fue Este canal o al otro Pero me gusta mucho El kenen Así con protobel Con botitas de CDR Para tener El flash antes Como para hacer plays Wey Para flashear Y hacer R Es No es tanto El one shot Como tal Aunque pues igual Quieras o no Terminas pegando Bastante con el kenen Eso si es algo A tomar en cuenta Quiero ver si el Noctum se avienta aquí Ey Ey Ay 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 Wey Bestia Wey El Yone Wey Pensé que este brother No No me iba No me iba Fulltear a mid Wey Ya me ha puesto Nervioso My god Wey Oh la bestia Wey Me ha puesto Full nervioso Wey Dije no Ya Aquí ya Lo llamaban Kenen Wey Así Es que Kenen es Jungle Mid Así O sea Tiene que Tiene que haber paro Wey La neta O sea Esa kill Que me cayó Acá fue puro Fue milagro Nomás El chile Pero es que si te digo Si el Nocturne Decide jugar para mi A la bestia Que onda Uy Uy Si le alcanzaba A meter la Q Wey Se moría Ah Si Una placada Bueno Ay Tiene maestría 7 Eres muy bueno También te la compro Bueno La verdad Te puedes hacer Night Harvester O sea Haces más daño Pero Tigo Yo Protobela Hasta la muerte Baby No hay chance Bueno yo ya Aunque me moría ahí Sigo pegando Como el mismísimo demonio La verdad Lo que quiero ahorita Es ir a bot De hecho Voy a ir Ah no No puedo ir a bot De una Porque si voy a bot Del Yone Oh Oye Yone Que Yone Es un Es un brother Evolucionado en la materia El bato ya se la sabía Voy para bot yo Puedo hacer un R-Flash Bastante jugoso Que no te lo cuenten Que no te lo cuenten Yo puedo hacer un R-Flash Ahí Bastante XD Ay Se me hace que te vas a morir We Ay Pensé Pensé Es que Ay No Cuando el Kenen Se queda sin sedes Pues ya no haces daño We Y cuando vi al Yone Que se quedó un hilo de vida Dije Aquí fue We Se va a matar al Alistar Porque le va a empezar a basiquear Hasta la muerte Pero el Alistar Se sacó las de Trollistar Y nos carrió a todos Gracias Trollistar Te amamos Un jefe Ay Que casi buen choteo la wey O sea ya Ya tengo buena P Bueno Salió la play abajo Cosas a tener en cuenta Y yo voy a sacar esta torre No Adiós Nos vemos Ay Se quedó Se le trabó el cerebro Al Lee Sin Maestría 7 Wey Se quedó así como ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo me llamo? ¿Mamá? ¿Qué onda con tu tío? Me quiere hacer un insect Me quiere hacer Me quiere hacer Warjump O sea me quiere Insectear así Como video chino Wey Tres prowlers Es un Lee Sin Es un Lee Sin Que hace play Wey Uy Esa kill era pal 10 Wey La tenía bien vista Wey La tenía vistísima Wey Ya le había tirado El shuriken Wey Era pal 10 esa O sea iba a ser full robada Pero tú me entiendes ¿No? Ay tengo un té frío En el refri Me lo voy a fumar A gusta wey Ahorita Estoy recién levantadillo Me desayuné Una machaquita Wey Con Le puse tantito queso Y Para los que no sepan ¿Esto qué tiene que ver con el gameplay? Nada wey Pero este pedo yo lo ahorro como podcast Ustedes saben que A mí El Lee of Lens es como un Es un Una pretexto Para hacer mi podcast Wey Yo podría platicar de cosas random 60 horas Bueno el quiste es desayunar machaca Wey Para los que no sepan O sean del norte O que no sean del norte La machaca es Carne de res Y es carne de caballo Pero es como que Como seca A la bestia wey Te deja la boca Vaya Seca O sea es que es como Es muy salada wey La bajé con un vaso con agua Y siento la boca seca wey Seca 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 ¿Y eso qué viene? Ah nada Pero pues lo quería decir Wey Esa viene machaca ¿Algún pedo? ¿Cuál es el pedo? Espero ninguno Sobre Otro ulti de rene Que iba a decir ¿Por qué me suena? Siempre me suena el celular Cuando estoy Grabando A ver Déjame checo el celular Mientras vaqueo Porque tengo protobel Ya en base Tengo protobel ¿No? Si Nice A ver Irás con Ben Una Ok Pero no puedo Me están hablando Mi jefa ¿Qué quiere mi jefa wey? ¿Qué quiere la jefa? Si Le voy a poner Si Bueno ya contesté Ya Mucho pedo Bueno Puedo te pear a vos ¿No? Si hay problemas Pero la verdad No El que tiene problemas Es la botlane wey De ellos Ay Casi no me formé el canon Tengo TP Puedo te pear a eso de cara wey Así de una O sea Esto es Drake de nosotros 100% Toda la vida ¿Qué onda con tu tío? Ey ¿Qué onda? Uy Lo dejé paradillo Ok No pueden No pueden Es que Wey Está bien cochinota La comp de nosotros wey Bueno Ellos no sé que atrás wey ¿Será Finn Jax? O sea Si escala ese Ese equipo Si nos hacen Un 6-9 Pero Tenemos Gangplank Tenemos O sea Tenemos como que Todo para En todo wey O sea Podemos pick upear con Ulti de Nocturne Ulti de Gangplank Podemos teamfitear Porque tenemos Gangplank Que Gangplank hace todo bien Tenemos Kennen Ey ¿Qué onda? Ahí pelea Estoy yendo Ay pobrecita la Serafín wey Se ha muerto como 10 veces O le pego a un Shuriken Oh Le pego el doble Doble QW Y le proqué a Tron Y se muere Man pobrecita la Serafín No tenía flash wey Ah no tenía flash Pero no salió O no tenía flash En esa fight Bueno no sé Era un buen ulti ahí la verdad Wey Es que es muy fácil Jugar Kennen wey Es muy fácil O sea Tú le picas a la E La R Le flasheas en la cara A la gente Y muertos todos wey Este champion Cuando está meta Me gusta mucho O sea Complementa mucho Las 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 Compos Vaya Tiene todos Es muy bueno Solo que si ocupas Saberle mover En lane O sea Poder farmear bien Y así Siento yo Yo farmeo muy mal con él Es lo que me falta O sea Se me van muchos Muchos last hits ¿Sabes? Además que este champion Le hace contra la Trindad Que es lo más importante Es el Alistar Es el Alistar Es el jefe Irálo caminando wey Así como de ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? El Alistar Es el jefe Podría tepear Pero no hay ward Voy a tepear Ay me va Me va Ay wey Si yo trolleé 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 No hay tepear así Nomás El peor TP Mi carrera De League of Legends Player Oh my god Increíble Bueno Así es Me voy a hacer Me high De segundo ítem Esto Solo lo hacen Los pros Como yo Siento que Lo puedo Lo puedo cargar Muy fácil Solo que el Nocturne Está enamorado Del Gangplank Irá hasta Le deja la kill No Oh Le flageó Se va a morir Contra el No Se va a morir El dios No El Jax está Veste Que venenoso Está el Jax Con la Con la cosa esta Le tanqueó Todo el daño Ok Doble kill Bien Bueno Está bien Así le enseña Que ya me ganqué A mi O sea Me ganqué una vez Y funcionó muy bien No entiendo por qué Fíjate Ese es mi problema Con el all Haces algo Te sale muy bien Vuelve el acero Repítelo Así cien veces O sea Estoy seguro Que gankear un Kennen Siempre te va a salir bien ¿Sabes? Voy a ir a top Porque si no Nos van a tirar el nexo Este Jax está muy A la bestia Lo que baja Me pegó un básico Me pegó un básico Y agarró el agro O sea Si me fumaba O sea Yo sé que lo ven Aquí todo indefenso Con su No Si me hacía el acá Pero lo dejé bien clavado Al suelo Es que son como Como 4 o 6 Como 4 o 6 segundos De stun Que hace el Kennen Ah si Ahora si vienes Ya que dices Este Kennen Es el jefe No No Perdí el Cannon Wabe No puede ser Bueno Yo tengo dos stacks De esto Tengo Red Buff Ando bien a gusto Así me gustan Los gameplays a mi Así me gustan Ando bien a gusto Ahorita voy a bot Tengo ultim 30 Pero tengo protobel Tengo todo para acá ¿Me entiendes? Una asistencia para el 10 Llego con una asistencia Una asistencia para el Diego Dos asistencias para el Diego Uy Casi eran dos skins Para el 10 Ok 14 stacks Del librito A mi me gusta así O sea Vientos 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 Pego bastante Pego bastante Lo que se dice Bastante No vas a pegar en torre ¿Verdad Yone? No No puedes Porque soy el jefe Y no puedes Oh yeah Oh yeah my boy Va el Yone 100% Va Yone Bueno Voy a pinguear Por tema de Ey Yo les avisé ¿No? Una cosa así No man Estoy fedeado A niveles estratosféricos Estoy demasiado fed Voy pa' allá Si 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 Casi le sale Pero está el Kenen aquí Compadre La entrada triunfal del Kenen Sobres Pilas Pónganse pilas Pónganse pilas No le saben No le saben Pónganse las pilas Que ando bien en eléctrico Sobres Oh man Lo que le hice a esa botlane Let's go Me voy a cerrar a Don Estoy muy fedeado O sea Normalmente me haría Shadowflame Bueno de hecho Shadowflame me sirve un montón No si me tengo que hacer Shadowflame ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué O sea Estoy muy fedeado Me haría Rabadon de una Pero Escudo Escudo Con su W Escudo Escudos a morir Shadowflame Uf Lo que voy a pegar Lo que voy a pegar Men Este es Un Kenen game Perfecto Me encanta Por fin Logro ver lo que es la felicidad Tengo ulti en 10 Flash No lo tengo Tengo protobel Lo chido es que el longtroon se puede poner a pegarle a los dragones Porque En caso de que ellos contesten Y se metan al pit de dragón Se quedan muy vendidos a una guerra mía Y me la dejan bien fácil Es muy sencillo para mi pelear las peleas Pelear las peleas Yo puedo hittear demasiado fácil Mis R's No sé Entran muy bien pues Sin yo tener que realmente esforzarme en hacer nada Así me gusta jugar a lo que Ok Me voy a deformear esta wave Y yo creo que Bueno podría haber un ulti de De nocturne aquí No me voy Tengo Shadowflame Bestia de lo que voy a bajar man Insane Yo creo que La siguiente fight Voy a hacer una R Que Va a hacer con su render Porque Probablemente si le pego Un tick de R A A A todos Me los puedo volar con la W Quiero el red Me gustaría Bueno me voy a farmear estos de aquí arriba Nomás por farmearme algo Porque la Mid agarró O sea La botlane agarró mi lane Pero La botlane Está como que Pusheándose mal Nocturne no Mi wey La verdad El nocturne puede Pushear lo que quiera Y en caso de que Lo vengan a contestear Yo estoy atrás de él ¿Sabes? De que Brincando la esquina Ok Ese ya Está peligroso Digan lo que Digan lo que digan La verdad Voy así por la jungla Porque me da igual Voy a ordear aquí Pues deberíamos de ser varones Están jugando súper atrás Los otros vatos Lee Sin va a venir a farmearse esto Creo Ah mira Ah mira Me quiqueo Oh Hola Alistar Nah man Nah man ¿Qué es esto? Uy No No me mates Oh la bestia El Jax No wey El Jax El Jax lo ha matado a todos No wey Jax Perdónanos Ok Ese Jax Ya entendí lo que tengo que hacer ¿Cuántos stacks perdí? 6 No está bien El Jax Ah la bestia wey El Jax Ese Jax Va a haber pedos Va a haber pedos en elegido Lo bueno es que Podemos realmente stunearlo 20 minutos wey Ahí porque No No Sabes Trae Tavis wey Tenemos Kenen Tenemos el Fear del Nocturne Tenemos el Stun del Alistar wey El Nocturne se Se motivó un poco Pero Nada que ver O sea estamos a uno de Soul Hasta eso que Es que lo que pasa es que Las 3 muertes del top Y las 3 del jungla Fueron al Jax Así todas Uy el Jone va Uy No si hay que tener cuidado wey O sea el Jone El Jone también está potente Hay que tener cuidado con eso Ey yo quiero tepear aquí Tú O sea dame visión no Están haciendo esto Están haciendo esto Este vato le vale wey Ey O no Ay 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 Mi huerto Wey Ah no No estaban en Baron Pero estaban picapeando el top Casi casi le atino wey Ya sabía donde iban a estar No Ey yo quiero Yo quiero un assist A donde flasheas Tintoso Wey Estás bien muerto ¿Por qué flasheo? O sea Es cierto Te peleas hasta el final Pero Man Estábamos como 7 vatos full vida ahí Como No vas a escaparte wey Ni Houdini se va de esta wey Al Chile Lo respeto Lo respeto O sea lo respeto El vato la peleó El vato la peleó Hay que ser Let's be honest Porfa que no se roben esto Por favor Oh la bestia No lo smiteo wey No tenía smite Ok andamos full temerarios Esa madre nos la roban Y cuidado Cuidado Fíjate que Dije que me iba a hacer Rabadon Pero Me va a hacer sonios Por el Por el Este vato Es que si me pega la R Me muero Estoy yendo Va a querer robarse El red eh Que onda pa Ese red es del Es de la Es de la gente wey Es lo que te digo wey Lo estuneo 20 minutos Porque trae Tavis No trae mercs Yo hago sangrar A los dioses wey Yo solo creo en mi mismo wey Lo estuneo como 20 minutos wey Estuvo insane wey Me lo derretí wey Tengo sonios aquí todavía Que podría vaquear Bueno Me regenero bastante vida Dragón en 20 Y es nuestra soul Y el Jax está muerto Voy a pelear esta wey Tengo bufo No me pueden pushear ellos Tampoco voy a entrar de lleno Porque me puedo morir Leesing aquí va a querer insectearme Ay 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 se comió la shuriken Ah pobres Muerto 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 ese muerto ese muerto ese Muerto ese Sigo sigo La ra Y su render Hey estuvo bueno el juego Me gustó Raza espero les haya gustado Ya saben aquí de abajo Déjenme cosas para jugar en próximos videos Espero les haya gustado el video Ya saben que yo firme el like Y nos vemos en el próximo video Otra vez Video 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 Aprende algo video Sobre school ¡Suscríbete!